Un saludo muy especial, soy Delson Danny Morales. Quiero decirle que quien busca a Dios, lo halla. El 27 de noviembre de 1929, tres cazadores de tesoros, junto con un equipo de firmación, cavaron fuera del anfiteatro de Hollywood Ball, en el sur de California. Buscaban el tesoro Cahuenga Paz, que consiste en oro, diamantes y perlas, supuestamente enterrado allí hace 75 años. Nunca lo encontraron. Después de cavar durante 24 días, golpearon una roca y pararon. Lo único que consiguieron fue un enorme agujero en el suelo. Decepcionados, se fueron. No hay duda de que muchas veces lo que empezamos con esmero resulta en frustración. Quizá usted comenzó un negocio, le puso todas las ganas, aún así, no surgió. Tal vez su empeño fue en tener un hogar estable, lleno de armonía y amor, que perdurara, pero hoy lleva profundas heridas porque su cónyuge le falló o sus hijos eligieron el camino incorrecto. A lo mejor usted se esforzó por sacar una carrera profesional adelante, pero los escollos económicos o de salud fueron imposibles de superar. Hoy mira su pasado con lamento. Vivimos en un planeta imperfecto, en donde no siempre logramos lo bueno y noble que nos proponemos. Pero no todo en la vida es frustración. Si usted comienza a buscar sinceramente a Dios, tenga la seguridad que lo hallará. Él es el tesoro más valioso que todo ser humano pueda encontrar. El pueblo de Israel ha sufrido mucho desde su formación. La historia nos dice que un día fue desterrado por Nabucodonosor y llevado como esclavo a Babilonia. En medio del dolor, Dios le dijo a su pueblo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 14. Para ustedes también son estas palabras de consuelo. No se hunda en su frustración. Confíe en Dios. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente. 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org WhatsApp 311-830-4162 Me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!